Comisionados, primera del programa 1200. ¡Se da la partida! Con la velocidad de la internet, el grupo TV Cable en el último lugar ha quedado el número 4, el capitán, y toma la delantera, Sam por dentro. Saca un cuerpo de ventaja coincidente en el tercer lugar, Falero pisando el segundo puesto. En el cuarto lugar, Zonga corre a 6 cuerpos. Enseguida por fuera, Vicente a 8 largos, por dentro, Chilingua 9. En el último lugar, el capitán a 15 cuerpos. Faltan para la meta, 800 metros a Sam adelante. Tres cuerpos de ventaja sobre Falero. En el tercer lugar, coincidente, corre a cabeza de Falero. Enseguida Zonga, a 8 cuerpos, a 8 y medio, Vicente. Chilingua y alejado el capitán en el último lugar. Faltan 550 metros para la meta, a Sam adelante con dos cuerpos de ventaja. Coincidente por fuera, por dentro, Falero. En el cuarto lugar, Vicente a 8 cuerpos. Van a girar la última curva, a Sam adelante, se acercan Falero. Y también coincidente por fuera, faltan 300 metros para la meta. A Sam adelante, a dos coincidente, a tres Falero. Faltan 200 metros para la meta, a Sam adelante defendiéndose. A dos coincidente, tercero Falero. Faltan 120 metros para la meta, a Sam. Dos cuerpos de ventaja, coincidente en el segundo lugar. Se mantiene a Sam, punta a punta del número uno, a Sam. Luego coincidente Falero, Vicente. Zonga, Chilingua, el capitán, y así llegaron. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.